hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les da la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error en el script de esta página en google chrome y en ópera ok para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno para aquellos que tienen el error en Mozilla Firefox más o menos te van a dar la idea cuando yo haga el texto vamos a ir a los tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba ok luego vamos a darle a donde dice configuración este es google chrome bueno cuando estemos allí vamos a ir a la parte de abajo donde dice configuración avanzada la parte de abajo ok entonces luego nos vamos a dirigir a donde dice sistema también el sistema en cualquier versión de chrome nos va a aparecer aquí y le van a dar donde dice abrir la configuración de proxy cuando estén allí nos vamos a dirigir a donde dice seguridad y luego vamos a darle donde dice nivel personalizado nivel personalizado entonces nos va a aparecer una serie de opciones la cual vamos a buscarla aquí dice automatización y le vamos a dar donde dice deshabilitar luego vamos a ir a la parte de abajo donde dice a permitir actualización de barra de estado deshabilitar y en automatización active scripting le vamos a deshabilitar le vamos a dar en aceptar luego le damos a ir a aceptar y verán que el problema que le tiene en el caso de ópera estén atención a lo que les voy a decir van a hacer los siguientes van a ir a su navegador luego buscamos la configuración de loco nos vamos a dirigir avanzado luego en la parte superior derecha ok por acá más o menos donde tengo el mouse en la parte superior derecha les va a aparecer un buscador con una luz aparece un buscador y va a escribir prop prop luego conocer el proxy les va a aparecer los procesos del sistema y ahí les va a aparecer la ventana seguimos hacer los instantes en google chrome ok entonces van a hacer el mismo procedimiento van a deshabilitar las opciones que yo les dije al principio gracias